Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Muy buenas tardes, soy Víctor Po junto a Suheili Santiago con las informaciones. Los funcionarios electorales informaron que casi 3 millones de personas han votado en todo el estado hasta el momento y de ellas la mayoría son republicanos registrados. El presidente del Supervisor de Elecciones, Mark Early, dijo que los números generales, sin embargo, son solo un tercio de lo que se esperaba en estos momentos. Con el día de las elecciones a solo una semana, el presidente Joe Biden aparece en el Centro de Bienestar de Florida Memorial University en Miami Gardens esta tarde para apoyar a Charlie Crist y Val Demings. Kevin Walter de Florida, Atrantic University, dijo que Crist está detrás del gobernador de Santis por 10 puntos porcentuales en su última encuesta. Y ese riesgo es que en realidad puede motivar a más republicanos que se espera que voten únicamente por las líneas partidistas del próximo martes 8 de noviembre. El presidente Biden no es el único que hace campaña en el sur de la Florida esta semana. El expresidente Trump se reunirá con el senador Marco Rubio en Miami el domingo. En información a falta de una semana para el día de las elecciones, para las elecciones intermedias de 2022, las campañas están dando su último empujón. Desde Georgia hasta Arizona y desde Pensilvania hasta Nevada, todos los ojos están puestos en los estados disputados que determinarán qué partido controlará el Congreso durante los próximos dos años. Esto a medida que surgen nuevos detalles sobre el sospechoso acusado de atacar a Paul Pelosi y sus intenciones de dañar a su esposa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. David De Pape estará hoy en la Corte para enfrentar cargos federales, ya que funcionarios como el senador republicano de Florida, Rick Scott, quiere reducir la retórica política que rodea el ataque. En otras notas, dos tormentas tropicales están agitándose actualmente en el Atlántico y se espera que ambas se conviertan en huracanes. La tormenta tropical Martín se formó sobre el centro del Atlántico Norte este martes. Mientras tanto, la tormenta tropical Liza cobra fuerza, según el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Martín, ubicado a 550 millas al este-noroeste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, se pronostica cierto fortalecimiento durante las próximas 48 horas. Se espera que Martín se convierta en huracán el miércoles por la noche antes de pasar a un poderoso sistema extratropical el jueves. Según el Centro Nacional de Huracanes, Martín no representa una amenaza para la Florida. Mientras tanto, Liza se encuentra a varios cientos de millas al este de Island Roadland, Honduras, con vientos máximos sostenidos de 60 millas. En la trayectoria pronosticada, el centro de Liza pasará hoy por el sur de las Islas Caimán, se moverá cerca o sobre las Islas de la Bahía de Honduras el miércoles temprano y se acercará a Belice más tarde el miércoles. Se espera un mayor fortalecimiento y se pronostica que Liza se convertirá en un huracán durante la noche sobre el noreste del Mar Caribe y continuará intensificándose el miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes. En más información, el feriado fiscal a la gasolina del estado terminó ayer y algunos analistas dijeron que no cumplió con el propósito previsto de proporcionar alivio a los contribuyentes. Cuando el gobernador Ron DeSantis propuso el feriado, dijo que podría ahorrar a los conductores hasta 25 centavos por galón. El Instituto de Políticas de Florida, sin embargo, dijo que los precios de la gasolina nunca bajaron tanto porque el feriado no se aplicó a la gasolina que las estaciones tenían antes del 1 de octubre. Ted Curry es economista de la Universidad de Florida y dijo que no hay garantía de que los ahorros y los impuestos a la gasolina se transfieran a los consumidores. Y en otras noticias, Nicolás Cruz se enfrenta hoy a familiares de sus víctimas. Cruz fue sentenciado a cadena perpetua después de declararse culpable de todos los cargos relacionados con el tiroteo del 2018 que mató a 17 personas en Marjol's Thomas Douglas High School en Parkland. Después de que las familias de las víctimas hablen, el juez mañana lo sentenciará formalmente a cadena perpetua sin libertad condicional. Y atención a esta noticia ya que no hubo ganador en el sorteo del lunes de Powerball, lo que significa que el premio mayor de mañana miércoles se estima en 1.2 mil millones de dólares. Eso marca el premio más grande de Powerball en más de seis años. Powerball dijo que se vendieron más de 5 puntos o 4 millones de boletos ganadores por premios que totalizaron casi 60 millones de dólares, incluidos 10 que ganaron un millón de dólares. En noticias internacionales, Rusia está desatando una ola de ataques con misiles dirigidos a la infraestructura crítica en Ucrania. En declaraciones a los periodistas este martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Rusia lanzó casi 100 ataques con misiles contra los suministros de agua y energía de Ucrania en las últimas 36 horas. Grandes partes de Kiev están sin electricidad ni agua. Price dijo que las huelgas están destinadas a exacerbar el sufrimiento humano a medida que bajan las temperaturas en el país. Dijo que Estados Unidos está trabajando para entregar sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda defenderse de los ataques. En entretenimiento, Taylor Swift saldrá en su primera gira desde 2018 al próximo año. La cantante anunció hoy The Eras Tour, que la verá interpretar un set que abarca toda su carrera que incluye música de su último álbum, Midnight. La gira está programada para comenzar el 18 de marzo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Y en las notas deportivas, el tercer juego de la Serie Mundial tendrá efecto esta noche en Filadelfia. El juego estaba destinado a jugarse ayer, pero fue pospuesto debido al clima lluvioso. El cuarto juego ahora se realizará el miércoles y el quinto juego se ha trasladado al jueves. Los Astros y los Phillies están empatados a un juego y ambos buscarán romper el empate esta noche. El primer lanzamiento para el tercer juego de la Serie Mundial está programado para las 8 y 3 de esta noche desde Citizens Bank Park en Filadelfia. Y aquí concluimos este compendio con las más importantes noticias a nivel local, nacional e internacional en las voces de Suheili Santiago y Víctor Poe. Por Acción Primera en Noticias. Acción 97.9 Primera en Noticias.